Soy el vino a Dios En la nata me siento infeliz En la receta muertemente no me encuentro Y si hoy solo sin haber hecho lo suficiente Solo el vino a Dios En la nata me siento infeliz 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 Es un dos brazos de mis abiertos, con el campo de inocencia. Es un dos brazos de mis abiertos, con el campo de inocencia. Es un dos brazos de mis abiertos, con el campo de inocencia. Es un dos brazos de mis abiertos, con el campo de inocencia. Es un dos brazos de mis abiertos, con el campo de inocencia. Es un dos brazos de mis abiertos. ¡Gracias!